Evolución y aplicación de la IA en los videojuegos FPS. Introducción. Hola a todos, bienvenidos a nuestro Chat Talk de hoy. Soy Neo, y en este episodio vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando los videojuegos FPS. First Person Shooter. Hablaremos sobre los puntos clave de la IA en los videojuegos y cómo esta tecnología transformará la experiencia de los jugadores. Contexto y antecedentes. Contexto y antecedentes. La inteligencia artificial ha sido una parte integral de los videojuegos desde sus inicios. Desde los comportamientos básicos de los enemigos en los juegos clásicos hasta las complejas decisiones que toman los personajes no jageables. NPCS. En los juegos modernos, la IA ha recorrido un largo camino. En los primeros videojuegos, la IA se limitaba a comportamientos básicos. Por ejemplo, en Doom, los enemigos seguían rutas simples para atacar al jugador. Aunque sencillo, esto proporcionaba un reto interesante para los jugadores de la época. Con el avance de la tecnología en los años 92.000, los desarrolladores pudieron implementar y a más sofisticado. Juegos como Half-Wife introdujeron enemigos que podían coordinar ataques y reaccionar de manera más inteligente a las acciones del jugador. Hoy en día, la IA en los videojuegos ha alcanzado niveles de complejidad impresionantes. En The Last of Us, por ejemplo, los NPCS pueden adaptarse en tiempo real a las acciones del jugador, ofreciendo una experiencia de juego altamente inmersiva y desafiante. Del mismo modo, F.E.A.R. es conocido por la táctica avanzada de sus enemigos, que utilizan el entorno de manera estratégica para atacar y defenderse. Desarrollo del tema La IA en los videojuegos modernos se basa en algoritmos y modelos que permiten a los NPCS tomar decisiones autónomas. Por ejemplo, en los FPS actuales, los NPCS pueden moverse por el entorno, tomar cobertura y coordinar ataques con otros enemigos. Los algoritmos de IA han evolucionado desde simples reglas a sistemas de aprendizaje automático que pueden mejorar con el tiempo. Algoritmos como los árboles de decisión permiten a los NPCS evaluar múltiples variables, como la posición del jugador y la disponibilidad de cobertura, para elegir la mejor acción. En Half-Life, los enemigos soldados podían coordinar ataques, utilizando granadas para sacar al jugador de cobertura. En F.E.A.R., los enemigos usaban tácticas avanzadas, como flanquear al jugador y cubrirse mutuamente, lo que aumentaba el desafío y realismo del juego. Beneficios y desafíos Los beneficios de una IA avanzada en los videojuegos FPS son significativos. Mejoran la experiencia del jugador, crean mundos más realistas y ofrecen desafíos más interesantes. La IA permite que los enemigos sean más inteligentes y que los aliados sean más útiles. Una IA avanzada puede proporcionar una inmersión profunda al simular comportamientos humanos de manera convincente. Esto no solo mejora la jugabilidad, sino que también permite a los jugadores conectarse emocionalmente con los personajes del juego. La IA puede adaptarse al estilo de juego de cada jugador, ofreciendo una experiencia personalizada. Por ejemplo, en un FPS, los enemigos pueden ajustar su agresividad según el desempeño del jugador, manteniendo el juego desafiante pero no frustrante. Desarrollar una IA sofisticada no está exento de desafíos. Requiere muchos recursos y puede ser complejo programar comportamientos que se sientan naturales y realistas. Los desarrolladores se enfrentan estos desafíos utilizando técnicas avanzadas de aprendizaje automático y optimización continua. Perspectivas futuras Mirando hacia el futuro, la IA en los videojuegos FPS seguirá evolucionando. Con el avance de tecnologías como el aprendizaje profundo y las redes neuronales, podemos esperar ver enemigos y aliados aún más inteligentes y adaptativos en juegos futuros. Esto podría incluir la capacidad de aprender del jugador a lo largo del tiempo y ajustar sus tácticas en consecuencia, haciendo una experiencia más personalizada. Resumen y conclusión En resumen, la inteligencia artificial está transformando la industria de los videojuegos FPS, mejorando la experiencia del jugador y ofreciendo mundos más realistas y desafiantes. La evolución de la IA promete experiencias de juego aún más ricas y dinámicas en el futuro. Estamos muy emocionados por las posibilidades que esta tecnología traerá al futuro de los videojuegos en general. Sección de aprendizaje del canal Bienvenidos a la sección de aprendizaje de nuestro canal. Aquí, nos enfocamos en desglosar y explicar los conceptos importantes que mencionamos en nuestros videos, para que todos puedan entender mejor los temas que discutimos. Hoy vamos a repasar algunos términos clave que son fundamentales para comprender cómo la inteligencia artificial está revolucionando los videojuegos FPS. IA, inteligencia artificial rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje y la toma de decisiones. FPS, First Person Shooter FPS significa First Person Shooter o juego de disparos en primera persona. En este género, los jugadores ven la acción a través de los ojos del personaje principal, lo que proporciona una experiencia inmersiva. Juegos como Doom y Half-Life son ejemplos icónicos de este género. NPC, Non-Playable Character Los NPCs, o personajes no jagevers, son aquellos personajes dentro de un videojuego que no son controlados por los jugadores, sino por la IA del juego. Estos personajes pueden ser aliados, enemigos o simplemente personajes secundarios que enriquecen el mundo del juego. Algoritmos de Aprendizaje Automático Los algoritmos de aprendizaje automático permiten a las máquinas aprender y mejorar a partir de la experiencia. Sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Estos algoritmos son fundamentales para el desarrollo de IA avanzada en videojuegos. Permitiendo que los NPCs tomen decisiones más inteligentes y adaptativas. Árboles de Decisión Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en IA y aprendizaje automático. Este modelo toma decisiones basadas en una serie de preguntas o condiciones sucesivas. Evaluando múltiples variables para elegir la mejor acción posible en cada situación. Doom Doom es un videojuego clásico de disparos en primera persona. Conocido por ser uno de los pioneros del género FPS. En Doom, los enemigos seguían rutas simples para atacar al jugador. Un ejemplo temprano de IA en videojuegos. Half-Life Half-Life es un videojuego de disparos en primera persona que introdujo enemigos con IA avanzada. Estos enemigos podían coordinar ataques y reaccionar a las acciones del jugador de manera más inteligente. Elevando el estándar de la IA en los videojuegos. The Last of Us The Last of Us es un videojuego reconocido por su narrativa y la IA avanzada de sus NPCs. Estos personajes pueden adaptarse en tiempo real a las acciones del jugador. Ofreciendo una experiencia de juego altamente inmersiva y desafiante. F.E.A.R. First Encounter Assault Recon F.E.A.R. es un videojuego de disparos en primera persona famoso por la táctica avanzada de sus enemigos. Estos enemigos utilizan el entorno de manera estratégica para atacar y defenderse, proporcionando un alto nivel de desafío y realismo. Aprendizaje Profundo Deep Learning El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para modelar y entender patrones complejos en grandes conjuntos de datos. Esta tecnología es esencial para desarrollar IA que pueda aprender y mejorar continuamente. Redes Neuronales Las redes neuronales son sistemas informáticos inspirados en el cerebro humano. Están diseñadas para reconocer patrones y aprender de los datos, lo que las hace extremadamente útiles para tareas como el reconocimiento de voz, imágenes, por supuesto, la inteligencia artificial en videojuegos. Gracias por acompañarnos hoy. Por favor, dejen sus comentarios y preguntas. Suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos episodios y recuerden que sus aportes ayudan a mejorar la IA de nuestros juegos. Hasta la próxima.